Veníamos con el envión, sabíamos que nos iba a costar en la parte física, era fundamental. El otro día fue un partido con mucho ritmo, que metieron y a veces te cuesta después. Hoy nos faltó esa intensidad también, pero era lógico, que pasaba. Pero bueno, el primer tiempo nos habíamos ido conformes, porque recién si bien empezamos, son detalles, como dicen ahora, en los partidos. Un detalle que nos costó caro, porque ahora nos llegan poco y nos hacen un gol. Pero después del segundo tiempo yo pienso que nos quedamos ahí sin pierna, no estábamos frescos y nos costó. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches, acá Agustín Dreschka, nos envió para Somo Racing. Claramente hay una diferencia entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Te quiero preguntar el por qué se ve un equipo en una competencia, el otro en la otra competencia, porque en la Sudamericana Racing es el equipo justamente más goleador, de local. Hizo seis goles con Boccipato, cuatro con Paranense. Sin embargo, en el torneo local carece, si se quiere, en el segundo tiempo, por lo menos hoy, de situaciones de gol. Y el equipo pareciera que es falta de motivación. ¿A qué se debe? No, no, hoy, como te decía antes, para mí fue, tuvimos pocos días para descansar y para prepararte. Los jugadores del otro día dieron, lo había dicho en la conferencia, en la parte física dieron el 100% o más, el 100%. Y en la parte también de lo que se jugaba, ¿no es cierto? Y después, que eso es fundamental también. Cuando pasaste esa zona y llegaste a la semifinal, es como que el cuerpo se relajó. Y yo pienso, se lo había dicho a ellos. Por eso lo había consultado, a ver cómo estaban todos para jugar. Pero era lógico, era lógico. Pero bueno, como te dije, ahora tenemos que dar la vuelta a la página y pensar en el sábado. Gustavo, Maxi y David, tenemos para Radio Ciudad. Bueno, tendrás una semana, el partido contra Vélez va a ser muy importante, pero ¿esperás que llegue ese parate por fecha FIFA para ajustar bien el equipo en lo físico? Sobre todo por lo que se viene contra Corinthians y el resto del torneo. Sí, pues lo que se viene es Juan, ¿no es cierto? Vemos jugando muy seguido, con muchos viajes, ¿no es cierto? Hemos tenido muchos viajes. Y bueno, a mí no me gusta poner excusas. Pero es así, pasa. Pasa por eso el sábado que escuchaba que algunos decían ¿por qué me ponen todo un equipo? Porque si no, no. Imagínate si hubiésemos jugado el sábado en Córdoba con todos los titulares, acá con Panense, no hubiésemos hecho el partido que hicimos. Es muy poco, porque teníamos 48 horas nada más. Antes vos tenías 3, 4 días, pero bueno, ahora teníamos 48 horas, 2 días. Aparte veníamos del viaje de Brasil y tuvimos que ir para allá. Y bueno, lo sentimos. La verdad que lo sentimos. Y bueno, sí, nos va a venir bien. Pero hoy no vamos a pensar en Esparate ahora, tenemos que pensar en Vélez. Gustavo, acá, buenas noches. Filar Longo para Valdevestorio. Bueno, recitarte un poco. El resultado hoy fue un poco el resultado también del físico que hicieron el jueves. Preguntarte si de igual manera esperaban que pase esto o fue también algo que se dieron cuenta durante el partido y también en el segundo tiempo si hubo alguna charla teniendo en cuenta esto. No, así, uno esperaba capaz que en el primer tiempo podamos definirlo, el partido, es decir, la buscarlo de entrada. Que si bien jugamos, el primer tiempo yo para mí jugamos bien, no nos pusimos nerviosos ni cuando nos hicieron el gol de entrada, mantuvimos, creamos muchísimas situaciones de gol que erramos abajo del arco. Pero bueno, después en lo físico sabíamos que si nos iba a costar, nos iba a costar, como te dije antes. Y lamentablemente nos costó. Pero bueno, se veía. Pero bueno, como te dije antes, ahora no hay excusa y tengo que pensar en el sábado. Gustavo, Lisandro Sant'Angelo para Radio Mitre. Te quiero consultar por el panorama del campeonato. Hoy pareciera que con este empate Racing quizás se aleja ya bastante dado los puntos que tiene de diferencia con Vélez. ¿Cómo ves esa situación vos? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves muy difícil? Apelando siempre a tu sinceridad. Nosotros tenemos que ganar. Tenemos que pensar en ganar. En eso. No tenemos que pensar si es difícil, si no es difícil. Es difícil, seguro que es difícil. Pero bueno, esto es fútbol y es un campeonato muy raro. Cualquiera le gana a cualquiera. Entonces nosotros no tenemos que seguir pensando en el campeonato. Y aparte de sumar puntos también para entrar a los candidatadores. Así que nosotros tenemos que tener la cabeza ahora en el campeonato. Después nos genera el tiempo para poder pensar en la semifinal. Gustavo, ¿qué tal? Mariano Gongo para Proyecto Fútbol. Dos consultas. La primera, Almendra últimamente está saliendo en todos los partidos. ¿Es algún tema físico o por qué es el motivo que sale? Y la segunda, si bien estas últimas semanas Racing estuvo enfocado en lo que es la Copa Sudamericana. ¿Pudiste hablar con Vieto estando en España? ¿O lo vas a hacer recién ahora que ya lleva al país? Muchas gracias. No, así hemos hablado con él ahí. Así que mañana se incorpora ahí y bueno, nos va a venir bien. Nos va a venir bien porque hoy no teníamos a Roger y tuvimos que dejar la Maravilla, pobre, los 90 minutos. Si hubiésemos tenido un reemplazo, Maravilla hubiese salido. Ya venía muy cansado del partido, le costó recuperarse. Y bueno, pero igual hicieron un sacrificio enorme también. Lo de Gavio Roja también, ¿no es cierto? Había jugado el otro día, después de dos meses y casi no había entrenado con nosotros. Estaba curado de la lesión y bueno, eso se nota el compromiso que tienen los chicos con el club. Pero bueno, ahora tenemos que, como te dije, ahora pensar en lo que viene. No, nosotros estamos los dos. Tenemos los dos, no es que no queremos, estamos enfocados en la Copa nada más. Y sabíamos que nos iba a pasar eso, que contra Talleres teníamos que cambiar. Nosotros somos un equipo que salimos a buscar siempre de entrada. Somos un equipo intenso y para ser intenso tenés que estar muy fresco. Gustavo, buenas noches, acá al fondo. ¿Cómo estás? Bien. Viste que nosotros queremos ganar todos. Todos. Los hinchas, los jugadores, no importa. Si vas primero en un torneo, clasificás una semifinal y en el otro te va más o menos. ¿Cómo hacer para que quizás estos resultados no afecten al plantel, a vos? Porque después, o sea, en el otro torneo estás en una semifinal. Y hay veces que los resultados negativos del torneo local, parece que ponen en jaque el otro. Y en el otro estás en una semifinal. Internacional. Claro. Que hace mucho dinero, pero bueno, esa es la mentalidad de cada uno. Porque si nosotros estamos enfocados en los dos, sabemos, como dicen los chicos, tratan de ver lo menos posible las redes, los canales de deporte de la televisión. No, en serio, porque a veces te confunden, te confunden. Pero nosotros tenemos que estar, nosotros estamos pensando, sabemos lo que queremos, no vamos a dejar el campeonato regalado para nada. Vamos a tratar de pelearlo hasta lo último. Y enfocarnos en esto, ¿no es cierto? En tratar de ponernos bien físicamente, de recuperar a algunos chicos que están muy bajos. Porque hoy capaz nos hubiesen dado sino otra cosa cuando hicimos los cambios, ¿no es cierto? Y no nos dieron eso que esperábamos. Así que tenemos que tratar de recuperar a cuatro o cinco jugadores que están bajos para poder tener el recambio y que podamos estos partidos sacarlos adelante. Gustavo, buenas noches acá, Leandro Sámar, acá es la gran pasión. Te quiero preguntar particularmente por Juan Nardoni, que creo que particularmente yo que está teniendo un buen momento. Y se nota que cuando tiene picos altos él, Racing empieza a dominar al rival y también tiene picos altos dentro del partido. ¿Qué opinión te merece el presente? Sí, la verdad, contento. Contento porque no pudimos tener entrada. Después se leccionó de nuevo. Nos costó mucho. Nos costó mucho tenerlo bien y bueno, ahora está pasando un momento muy bueno. Y es muy importante. En el equipo es muy importante. Como decís vos, la parte es un jugador que los 90 minutos o los 95 o 100 minutos se juegue, lo juega al mismo ritmo. Acá, Gustavo, acá al lado. Gustavo, mira para fútbol pasión permanente. Recién hiciste mención al buen primer tiempo que tuvieron, que lo podían haber ganado y demás. ¿Te vas conforme con el empate o pensás que podían haber quedado los tres puntos acá en Avellaneda? No, no me doy conforto con el empate, lo dije. Nosotros queríamos ganar, lo estábamos con la ilusión. Lo que vivimos el otro día, hay chicos que no habían vivido nunca lo que pasó el otro día. Queríamos ganar, queríamos ganar con nuestra gente de nuevo. Que la verdad que alentó desde que empezó el partido hasta que terminó. Y bueno, no lo pudimos dar. Así que, como te dije antes, el primer tiempo, pienso que tuvimos la pelota, tuvimos muchas situaciones de goles. Pero ellos ni nos llegaron, no nos llegaron más. Y el segundo, sí. El segundo, como te dije antes. De entrada, ya que empezó el segundo tiempo, para mí nos faltó más piernas, más frescos para poder trabajar de lo que habíamos hecho. Buenas noches, Gustavo, acá Nicolás Rosales para Cancha Abierta. Te quería preguntar si este empate fue más ineficacia de Racing o virtud de Platense. La verdad no sé qué contestar. Para mí, como te decía antes, para mí, el primer tiempo es un primer tiempo donde nos podíamos haber ido ganando tranquilamente. Creamos las situaciones y lo teníamos que haber hecho. Porque después nos costó, en el segundo tiempo, nos costó mucho, al no estar frescos, al no tener más piernas. Ya nos equivocamos bastante. Capaz en las pelotas cruzadas. Nosotros somos un equipo con muchas pelotas cruzadas. Para tener los dos laterales siempre muy altos, constantes. Y ahí nos equivocamos. Nos fuimos equivocando mucho. Y también te dabas cuenta que no estábamos frescos, porque hasta Nardoni, como decía, hasta Nardoni, tú perdías pelotas a veces que no son de perder las de él. Por eso digo, Gustavo, no sé si estábamos frescos, pienso que hubiese sido diferente. Hola, Gustavo. Ahí estábamos.